El estadio de San Lorenzo de Almagro Frente a un partido de tanta trascendencia Sobre todo Un compromiso para San Lorenzo de Almagro Que todavía no sabe lo que es ganar un partido en este campeonato Y tratará de hacerlo nada menos que frente a Boca Juniors Ahí está el equipo dueño de casa San Lorenzo de Almagro Con su arquero Perioti a la cabeza El equipo de Avenida La Plata que recibe hoy a Boca Juniors Forma de la siguiente manera Perioti, Mariotti, Nielsen Santomáes Pérez, Rossi, Alper, Garotti y Casas Ese es el equipo de San Lorenzo de Almagro